Hola que tal amigos de aquí todo es deporte pues bueno se termina una semana más y este fin de semana ya está en acción el gran premio de gran bretaña donde bueno tuvimos un viernes inusual con una práctica libre y la clasificación que solía ser clasificación de los sábados sin embargo en este gran premio se va a estrenar el nuevo formato de carrera clasificatoria en la fórmula 1 solamente va a ser en este fin de semana posteriormente se va a realizar en el gran premio de italia en el circuito de monza a casi comienzos de septiembre y en una fecha por anunciar por parte de la fórmula 1 que se creía iba a ser brasil sin embargo al estar brasil bailando el gran premio por si se hace o no se hace ha decidido la fórmula 1 no oficializarlo se llevó a cabo la clasificación en viernes suena extraño pero fue en viernes esta clasificación en el formato tradicional de q1 q2 y donde lewis hamilton termina llevándose el mejor tiempo de una manera sorprendente y ante su público en inglaterra en silverstone con el 100% de capacidad por cierto 90 mil personas se registraron hoy en el circuito de silverstone en las gradas y al ver al británico al ver los británicos que el británico estaba haciendo el mejor tiempo pues obviamente se volvió toda una locura de gritos y de aplausos el circuito de silverstone y bueno hamilton logra el mejor tiempo en el segundo lugar se quedó max verstappen en tercero valteri botas en cuarto charles leclerc y en quinto sergio checo pérez quien bueno en la última oportunidad de leclerc pues le termina quitando el cuarto lugar para que pues el monegasco quede en cuarto y el mexicano en la quinta posición si bien louis hamilton quedó en primer lugar quedó con el mejor tiempo en esta ocasión no se le está considerando como el poleman o no se le está anotando en la estadística como haber conseguido la pole position porque eso ya no aplica en este nuevo formato de clasificación y será hasta la carrera sprint cuando el que gane dicha carrera clasificatoria de un tercio de la carrera normal de 300 kilómetros quien gane esta carrera de sprint pues será quien obtenga el dato estadístico de la pole position por lo general ustedes sabrán la pole position suele ser quien marca la vuelta más rápida en la clasificación pero han decidido cambiarlo para este nuevo formato y han asentado que la pole position será quien gane la carrera y aparte el que gane la carrera clasificatoria sprint va a ganar tres puntos para el mundial de pilotos el segundo lugar estaría obteniendo dos puntos y el tercer lugar ganaría un punto y esto con tal de motivar a que todos salgan a esta carrera sprint también es opcional si los pilotos desean entrar a box por cambio de neumáticos así que de en silverstone al menos van a ser 17 vueltas que lo emocionante aquí es que no es necesario o no es obligatorio mejor dicho parar en boxes ya si un equipo ve que hace falta pues bueno deberán parar si hay algún pinchazo de neumático aunque eso significaría perderse la carrera literalmente pues tendrían que detener para cambiar los neumáticos pero en esta ocasión no es obligatorio pasar por pitsport neumáticos nuevos y al finalizar pues no habrá podio no habrá entrega de trofeos no sonará el himno de ningún país porque se seguirá la ceremonia que era de la clasificación tradicional simplemente habrán entrevistas se le dará al ganador de la pole position el neumático que se le suele regalar previa firma de él mismo y continuará la actividad tal cual ya luego el domingo que será el plato fuerte pues bueno la la carrera con las 52 vueltas en este caso que son los 300 y fracción de kilómetros que deben de cubrir y al finalizar la carrera del domingo y si habría podio himnos entrega de trofeos y todo lo que ya conocemos así que esta ocasión la fórmula 1 va a experimentar con las carreras sprint y vamos a ver qué tal se va a poner comercialmente le beneficia mucho a la fórmula 1 porque así hacen que la gente tenga que ir el viernes a ver la clasificación para que vean cómo de rápido van los coches el sábado nuevamente a ver una mini carrera que sería la carrera sprint clasificatoria y el domingo pues sería ir a ver el plato fuerte la carrera la carrera completa a 300 kilómetros de distancia así que comercialmente le conviene mucho a la fórmula 1 y vamos a ver cómo estos resultados se transmiten en emoción para toda la gente que disfruta de este deporte motor y a ver qué dicen los críticos algunos se niegan otros están a favor de este cambio pero habrá que esperar qué resultados deja la carrera de sprint en lo personal yo lo veo con buenos ojos y ojalá sea de emocionante y es que si nos ponemos en nuestra bandera mexicana a checo pérez le va mucho mejor en carreras aunque sean así de cortas como la sprint que en clasificación los sábados siempre han sido muy malos para checo pérez pero las carreras su gestión de neumáticos y su ritmo de carrera siempre ha sido muy bueno y seguramente aprovechará esta ventaja que tiene el piloto mexicano para tratar de conseguir una mejor posición en la carrera clasificatoria y el domingo poder largar desde la primera segunda línea de salida es decir entre el primero o el cuarto lugar es cosa de esperar y sería el sábado 17 de julio a las 10 y media de la mañana hora de méxico la carrera sprint y el domingo 18 de julio a las 9 de la mañana la carrera normal como la conocemos que tengan excelente fin de semana amigos de aquí todo es deporte hasta la próxima y Gracias por ver el video.